Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video, el capítulo número 3 de esta serie, la de Far Cry Es que les dije que... me callo ¿Van a atacar uno de nuestros campamentos? Amita cree que la prioridad es la información obtenida por los guerreros Sabal cree que es más importante salvar a nuestra gente ¿Cuánto tiempo llevan así? Suficiente, la discusión no cambia y tampoco sus posturas Mira, no quiero molestarte, pero eres AJ y Gale, ¿verdad? Gracias por ayudarnos, todos te lo agradecemos mucho Estoy en deuda con la senda dorada por salvarme, pero... Viene para esparcir las cenizas de mi madre Es probable, pero ahora has visto lo que Pegan le ha hecho al país Eres el hijo de Mohan Gale ¿Te guste o no? Tu deber es Kirat Soy el elegido Y tus decisiones serán importantes Alguien debe zanjar la discusión entre Amita y Sabal Recuérdalo cuando estés allí No, 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 no Adelante, muestra a AJ como eres realmente Hay vidas en juego Tenemos que actuar ya Es una guerra Esos datos son vitales Hablamos de soldados que podemos utilizar ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir entre Darpan y esos datos Me quedo con lo último Unos momentos después Eh, yo le voy a hacer caso a Bill Deason Toretto Y voy a ir a por la familia, eh Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorados La familia es la familia, lo siento No te pongas así, es que la familia es la familia aparte Mira este hombre Este hombre está preocupado por la vida Un hombre Que le ha tocado sufrir Y sin embargo vamos a verte a ti Ay, esa cara Ay, yo me conozco tus mentiras Sabal Háblame, guapo Dime qué hago Invadirán uno de nuestros campamentos No sé cuándo Pero no será bonito Necesito todos los refuerzos posibles Si quieres ayudar Ve allí, hermano Tengo fe en mí, Madín Yo voy Una hora después Unbreath me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic A ver, de momento yo no he visto a nadie Dijeron que iban a introducir más sangre Pero de eso hace ya dos semanas Dos semanas Maldito mosquito Coño ¿Por qué están mirando arriba? Más le vale correr Voy a por él Si lo veis Disparadme Tú cállate, mano Más le vale que no lo encontremos Cubridme, voy a subir Está arriba, está arriba, está arriba Cállate, cállate, cállate Cállate, 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 en manos, por si acaso, vale, ahí hay uno, ¿te da curiosidad? ¿no quieres ir a ver? le estoy jugando mucho a ti, me lo estoy jugando mucho, me lo estoy jugando mucho a ti como entré por esa puerta de enfrente estoy jodido no, 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 se fue la sutileza a la mierda ya, se fue la sutileza a la mierda ya no, vienen refuerzos y todo ya ¿Qué es eso? Esto es un poco rata lo que estoy haciendo pero ¡Si le clave el cuchillo! ¡Le clave el cuchillo! ¡Me voy de aquí! Me voy de aquí ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Uh, esa mano! ¡Tú quieres Copeta! ¡Yo también tengo Copeta! ¡Vamos Copeta! El fornay, el fornay, el fornay El fornay Algunos centímetros más tarde Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Mira bebe va uno ya Yo estoy por allá arriba Ok Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Mi plan es cazar a los cazadores Que el cazador sea cazador O al menos librarme De los que tengo por aquí arriba A ti casa Mira, 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 mira Venga a ver 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 Hay otro Si voy a cambiar esto por el art Aprestar cosas un poco de mierda Pero me viene bien No es bueno que te disparen por arriba No es bueno que te disparen por arriba Desgraciado Ya esta Pero lo que Anita buscaba no esta aqui No importa hermano Has salvado vida, sabia que lo harias Llevas la sangre de Mohan La de un hijo de Kira Lo se Sabal 10 segundos mas tarde Ayuda 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 pido yo Ay dios mio No lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Ayah Ayah E hoy Ayah 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 Cosa Y Ayah Ayah . Cosa Cosa Día ¡CHICOS GANUDO! ¡WAAA! ¡WAAA! ¡Vamos bailando! ¡Ajúdame! ¡Pero que rico! ¡Wuay! 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 ¡Eso! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡No! 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 ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡WAAAAAAA! ¡MÁTALO! 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 ¡¿Eso es algo?! ¡Gafín! ¡Hijo de puta! ¡¿Y tú qué?! ¡¿Y tú qué?! ¡No se me acerque a nadie! ¡Esto fijo no yo! ¡Esto fijo no yo! ¡Esto fijo no yo! ¡No va a haber una segunda vez! ¡Ni una tercera! ¡Ni una cuarta!